...12 causas anuales del Grupo Atlantia. Ah, quería que la causa judicial por la Frito Olivo. La causa, y atención con esto chicos, se llama Amor Incondicional. Y está en representación de esa causa Fabiola Llanes. Vos me decís... Muy bien, vamos Fabi. Posibilitadora. Que la revisa gente a una primera dama absolutamente inmoral que fue sancionada por haber violado las normas, gente la consideró... Sí, sí, sí. Muy bien, revista gente. No solo eso, sino... Un aplauso para revista gente. ...abanderá de la causa Amor Incondicional. Un dólar a 321. Si, estoy escuchando mal. Prende el micrófono. Está apagado el... Ahora estoy... El mimo que de presidencia anunciaron que se había reunido con el Papa, cosa que es mentira. No se reunió con el Papa, lo saludó. Esperá, ¿abrimos el pase? Hay que abrir, hay que abrir. Está Matías también. Aunció nuestro joyero de confianza, Leiva Joyas. Radio Rivadavia te acompaña también en tu celular. Bájate la aplicación de Rivadavia en Google Play y App Store. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Auspicia, el siguiente pase. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Vino Nelson, llegó Nelson. A la tarde de la radio. Vino Nelson, llegó Nelson. Ay, 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 ay. Amigo. Bueno, ahora sí, oficialmente Nelson, buenas tardes. Sí, sí, buenas tardes. ¿Cuánto estoy aprendiendo? Tremendo, tremendo. Bueno, y entonces... No, también Nachito me recordaba que yo me olvidé de mencionar hasta a Matías Lamens, el ministro de Turismo. Ajá. Con todo respeto lo previo. El previaje. El ministro de Turismo y Bioportes consolidó la recuperación del turismo de la mano del exitoso programa Previaje. No, dale, dale. Con el cual millones de argentinos ya viajaron por el país. Pero es en serio lo que dice gente. Bueno, yo te digo lo que dice acá. También tuvo una importante tarea social apoyando a miles de clubes barrios. Está Margarita Barrios. ¿Sabes que había un pintor de Santa Fe? Se llamaba Richard Pautasso. Muy bueno. Muy bien. La cantante, ¿cómo se llama la cantante? Laura, Laurita Pautini. Laurita Pautini. Poneme una canción de Laurita Pautini. Pauzini, Pauzini. A Pauzini, Pauzini, perdón. El previaje fue idea de Barrio Nuevo. Sí. Ah, mirá vos. Sí, sí, fue idea de Barrio Nuevo. No sabía. Cuando dijo, sí, sí, me dijo, no, hagan algo porque nos fundimos los hoteles y todo aquello. Yo les doy esta idea. Dijeron, qué bueno, se hizo la luz. Fue de Barrio Nuevo. Mirá, mirá qué lindo Laura Pauta. Un hermoso subsidio a la clase alta. Muy bien, Mirta. Está brava, Mirta. Conozco gente que va al Yau Yau. Claro. Sí, sí. Con previaje. Está también Cante Tinelli. ¿Qué hizo? Es la hija de Tinelli. No sabemos. Bueno, fue jurado del programa de Tinelli. Ah, claro. Mirá a Larita, eh. Mirá a Larita. Sí, sí, sí. Mirá, tírame, sí, Larita. No, Larita la ves así de buena, pero... Así que esos fueron los personajes de Larita. Esos fueron los personajes de Larita. Subime, subime a Laura Pautini. Qué lindo. ¿Qué está dentro? ¿Qué lindo? ¿Y este? Jairo. Pero, ¿y qué hizo Jairo para ser personaje de Larita? Vamos a ver qué hizo Jairo. Sí, bueno, querido. Lo invitó Nelson al programa. Sí, claro. Jairo. Sea más respetuoso con la trayectoria. Celebra los 50 años de música. Ah, bueno, bueno. Por lo menos tiene un malo. Y, pero, perdón. Es mucho más que Fabiola. Johnny Nelson. Personaje de Larita, ¿no? No, nosotros no somos personajes de Larita. Bueno, está Belén Ludoña también. Gran periodista. Le ponemos un beso enorme. El casamiento de Larita. Por el casamiento de Larita, claro. Ah, bueno, también. Ganó Martín Fierro. Ganó Martín Fierro. ¿Pero qué hizo? No, no. ¿Cómo están, chicos? Pero no, el casamiento de Larita. Pero, digamos, el casamiento de Larita. No, se ganó Martín Fierro. Está Novarelli. Está Novarelli. Se lo merece. Bravo, Luis. Vamos, muy bien, Luis. Perdón, ¿no está Majul? ¿En serio? No, no está Majul. Qué jodid. Esto es grave, Luis. No está Majul y está Gregorio Rosselló y todos esos Instagramas que nadie conoce. Esto es grave. Antimalatea. Malatea, sí. Yo creo, Luis, que hay que reaccionar. Te ganó Kiatto, Luis. La revista que vos conociste también. ¿Perdón? ¿Rabioso? No me afecta. Escuchame, Luis. Está Berkowicz. Muy bien. No sé quién es Alejandro Berkowicz. ¿Pero quién es la que está al lado de Berkowicz? No sé, no sé. No, no me afecta. No parece. A ver quién más. No me afecta. ¿En serio? ¿Qué estás? Florvinia. Está Florencia Peña. Qué bonita que es Florvinia. Oh, hermosa. Sí. Hasta ahora todos kirchneristas. No. No, nada que ver. Santi Maratea, Andy Munezov. Muy bien, muy bien. Tan Lucichi Payares, que ya la merece. Son míos, son míos. ¿Quién más? A ver, acá estamos buscando. ¿Esta quién es? Una falso caña. No sé quién es. La señora igual a Gracielo Caña, que no sé quién es. Sí. ¿Alfredo no está? Alfredo no está tampoco. ¿En serio? ¿Alfredo? Nati Jota está. ¿El changuito está? El changuito está. Muy bien. Se lo merece. Muy bien Diego. Diegoito Leuco se lo merece. Luzo. Mi changuito. Muy bien. Un orgullo. Están todos los pibes de Luzo también. Está Okiato. Y Okiato tiene un buen gesto porque pidió que inviten a los que están con él también. Es muy con buen compañero. Eso habla muy bien después, estoy seguro. Pero Alfredo no está. ¿Por qué no está Alfredo? Claro, ¿cómo no está Alfredo? Está ahí Toposhi. Digo, Toposhi, capo. Sí, capo. Está Alex Canigia. Che, de la nación más. Alex Canigia que salió medio parecido a Vivido Zul. Sí, de verdad. Y Alex Canigia porque... Me dio parecido. Yo pregunto, Alex Canigia, ¿por qué? Ya te informo, Nelson. Por acá te explican. A Alex Canigia la rompe. Tiene una nueva novia. Se hizo una cara nueva también. Escucha. Lara, no lo ayuda. Se consagró... Es mala, Larita. Se consagró como campeón del reality del Hotel de los Famosos. ¡Ah! Es buenísimo, Alex. Con una fortuna, sí. O sea, el año que viene va a Alfa ahí. Muy bien. Le ponía. Le ponía. Sí, sí. Sería el pase del año. Vas vos también. Seguramente, sí. Ahí en tapa. ¿Está Santiago? ¿No está Santiago? ¿Cómo no está Santiago? ¡Carrón! Santiago es el conductor del año. No, no está. De la década es el conductor del año. Claramente. Está bien, me tocó en otros momentos. Está bien. Época infama. Siempre humilde. Intratables. Está bien. Por ejemplo, Ceci Casirio está porque, además de que acompañó a Seymamone en la conducción de la Peña del Morphy, debutó con la conducción de Mujeres de la Selección. Bien. Donde entrevista a algunas de las parejas de los jugadores que lucen en Cantar. ¿Y qué es eso, Mujeres? No, no sé dónde sale el aire. No. Está Baril y qué se lo merece. ¿El presidente no está? No. No, mira. Y no dicen que limitaron. Dime que dice, buscate un laburo en esto. Pero para, para. ¿Está Fabiola en no estar presidente? Eso es raro. Eso es raro. Y eso es un cambio porque vine a ponerle fin al patriarcado. Claro. Cuando ya sabían que los personajes del año tenían algo de coherencia. Esto no tiene coherencia. Está Matilda, la hija de Luli, por ser rubia. Esto no tiene coherencia. ¿Quién? La hija de Luli se va a salir de la cancha, Larita. Larita tira el olor. Sí, muy bien. Sí, sí, sí. Es mala, mala, mala. Es muy bueno de lo nuestro. Sí, sí, sí. Este pase la está pervirtiéndola. Ahora, presidente, es raro que esté su primera dama, su esposa Fabiola y no esté usted. No, pero no. ¿Cuál es la explicación? Me parece que es lo que tiene que ser. ¿Ah, sí? Una Argentina que está cambiando. ¿En serio? Donde las figuras masculinas ya no son predominantes como en otras épocas. Como usted. Usted no tiene nada que ver. Y Fabiola se lo merece. Bueno, si hay alguien que no es predominante, es usted, tú está claro. Pero digamos, otro... Para mí Nelson vino en su mezcla. Gracias, Nelson. Merendó hacia el muriático. Se nota que es viernes, ¿eh? Se nota que es viernes. Pero, ¿cuál es el mérito de Fabiola? Además de ser su esposa, ¿no? Por supuesto. Es una gran primera dama. ¿En serio? ¿Por qué? No nos dimos cuenta. Porque genera eventos. Mirá, eventos. Genera etapas. Fiestas. Muchas fiestas. Salió etapas de cara también, ¿eh? Claro, de cara, ¿no es cierto? Más mitos. La verdad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? De cara, si ahora... Y por el país, ¿qué hizo Fabiola? Pero yo ya... Así está. Cosos. ¿Qué hacen todo un día Fabiola? Nos representan muy bien en el exterior. ¿En serio? Yo lo vi a Biden medio baboso con Fabiola. No sé si lo vieron, esa imagen que Fabiola le mostraba al nene. Y Biden la... Le dijo... ¿Sabés qué le dijo? Hola, ¿qué hace Madonna? Medio... Fabiola. Está cagada, Biden. ¿A usted le molestó, presidente, que le babosearan a su esposa? A su pareja, mejor. Eso que estaba recién... Claro. Para mí lo pone... ¿Pero por qué? ¿Qué está diciendo? No, no, pregunto. No, no, nunca lo voy a hacer. Es un comentario elogioso, pero nada más no llegó, no se pasó de... Claro, no, no. O usted como el... Me está tocando Mimina, ¿eh? Mimina. Qué más chirula. Qué más chirula. No es su propiedad. Bueno, pero qué te pasa. No es su propiedad. Ojito, ¿eh? Mimina. No es su propiedad. Me toca Mimina. Mimina. ¿No es cita? No es su propiedad. Fabiola igual fue más producida a Chaco con aquel vestido celeste que a... Eso sería Frozen. Elsa de Frozen parecía. Famoso vestido de Frozen. Y si hacemos un muñeco... Ponele la canción porque Lucas le gusta. Me encanta. Tienes que personaje del año, Fabiola, ¿eh? Muy bien. Mira, toma mate, ¿eh? Es increíble. Toma mate. Es increíble. De denunciada por la fiesta del... Creo que con estos invitados, gente va a seguir saliendo. Bueno. Se garantizó la tirada. Voy a contar algo que pasó en la gira. Con el correo de los días uno se va acordando cosas. Fueron diez días. La gira Alberto Ningo. Claro, claro, claro. Gracias por traducirme, Lucas. No, por favor. A veces no entiendo que estoy en radio, que la gente no nos escucha. Claro, claro, claro. Exactamente. Bueno. Debería leer más la Constitución y más los libros de Mario Portugal sobre hacer radio. Alguien me dice, mirá, no importa lo que vos digas de Alberto, no importa que le cuentes las costillas. Ahora, cuando hablas de Fabiola, cuando se vuelve loco. Ah, bueno, vamos a hablar más de Fabiola. Perfecto. Podés ser crítico, claro. Podés ser crítico, pero te perdona. Cuando hablas de Fabiola. Es como masa con el hijo. Es un punto débil. Le pasó lo mismo. No me la toques a Fabiola. Mirá. No me la toques a Fabiola. Mirá. Mirá cómo se pone. ¿Vamos a Calaquina? No, presidente, no. Usted es presidente. Es más, Fabiola está escuchando. Se pone violento. Está escuchando y me mandó este mensaje. ¿Qué te mandó Fabiola? Por favor, ¿qué es ese comentario sobre Larita? Las lindas también pueden ser irónicas. Muy buenas. No las subestimen a Larita. Muy buenas. Muy buenas. No, no. Está muy bien. ¿Qué momento las subestimamos? Así que, Larita, podés venir hoy, Fabiola. ¿Eh? ¿Va a hacer algo? No, no, no. No, no, no. Ya dijimos que voy acompañada y de día. Claro. Pero va a estar Fabiola. Con más razón. Va con el papá. Va con el papá o con alguien de este pase. Daniel López. Es un gran periodista de la República. Por eso. ¿Va con Daniel López o va con nosotros? No, no. De la televisión pública lo echaron ustedes cuando llegaron. Así que... Uh, durísimo. Sí. ¿Cómo? Nelson hoy vino tremendo. ¿Qué te pasa, Nelson? No. ¿En serio? No, no, no. Presidente. No, no. No sea patatero. Se paró. Hoy estoy en el momento como que... Se paró. ¿Qué querés? Se paró. No sea patatero. Siéntese, presidente. Siéntese, siéntese. No, no, no. Me hace acordar al patio Bullrich que se puso así. ¿Qué pasa? ¿Te acordás que le pegó al tipo? Mirá que yo, cagando palo viejito... No, no, no. ¿Ya le pegué un panzazo a un jubilado en un bar? De acuerdo. ¿Sabés lo que me durabó? Te soplo nomás y ya te volteo. Presidente, no, no. No se alteres. ¿Qué le sigo? Siempre son de la misma edad los que me atacan. Me da miedo que se pongan también así con Fabián. Como si usted fuera de otra edad. Como si usted fuera de otra edad. Usted está un poco de un pendejo. Yo soy... Reconozco que soy un sexuagenario. Sexagenario. Sexagenario. Ah, sexagenario. Entonces somos los dos sexagenarios. Sexagenario también me parece. Qué bueno. Qué va, qué va. Pero está provocando. ¿Quién más está en la etapa de la revista? Bueno, a ver, vamos a hacer un repaso rápido. ¿Qué nos faltó? Cristina Pérez. De esta radio. Muy bien. ¡Vamos, Cris! Por supuesto. Barile y también gran periodista. Lámen, ya lo nombramos. Sirio, que nos explica. Nicole Neumann. Nicole Neumann, ¿por qué se lució dentro de los ocho escalones? Mirá. ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, un día fue un programa. Hay otras cosas, chicos, además de... Esta es buena. Luis Novaresio, periodista web y conductor Rosalino. Se diversificó al frente de un sitio de noticias propio. Esta no sabía. Tiene su ciclo de la Nación Más. Bien. Y un filoso podcast en Infobae. Mirá. Un beso. Yo no escucho el podcast. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Un gorila en tal cosa. ¿Cómo se llama el portal de noticias de Luis I? No, no, no lo conozco. Ah, está bien. No lo sabemos. Un gorila en es el podcast. Es muy bueno. Un gorila enojado con tal cosa. Y da un ciclo de diversidad en gente también. En más gente que sea. No sé qué sea. Ok. Ah, bueno. Marina Charpentier, que no sé quién es. La mamá de Chano. La mamá de Chano. Tenés razón. Ah, ella sí fue personaje de la vida. Sí, sí. Flor Viña. Vamos, eh. Laurita Fernández, que es la mujer más linda de la Argentina. Nati J. Falta Influencers. Bueno, ahí está. Ahí está. La Influencers forma parte del destacado programa de streaming Nadie Dice Nada, el de Nico Kiatto, en la exitosa plataforma Luzu TV. Es una locura que esté Nadie Dice Nada y que no esté el moro. Bueno, por ejemplo, está Flor Jasmín Peña, que es otra de las chicas que trabaja con Nico Kiatto. Nacho Lizalde también que trabaja con Nico Kiatto. Que no esté Nelson, Johnny. La Nata, por ejemplo. No está, me sorprendió eso. Jorge, es escandaloso que no esté usted el periodista político de actualidad más importante de Argentina. Es raro, ¿no? ¿No te llamas? No, no sé. Jorge, ¿no? Aparte hizo un documental muy interesante. H. Me gusta mucho H. Sí, sí. H de P. No. No. No, Jorge, no. H de P. Es un gran. Debería estar, Jorge. Sí, claro que sí. Pero estuve otros años. Sí, claro. Bueno, el año que viene a lo mejor, que es un año político a lo mejor. Te llaman. Te llaman, claro. Sí. Sí, igual no me afecta, ¿eh? No, ya sé. A nadie le afecta. Van a vender menos revistas. Estoy yo en tapa. Pero no me afecta para nada. Obviamente. ¿Querés que te cuente quién más está? El domingo terminamos PPT, ¿eh? Sí, claro. ¿Es el último? El domingo es el último. Ah, por eso tuviste que grabar antes, ¿no? Sí, sí. Vendió bomba con Bernie, ¿eh? Sí, muy bueno. Hacía mucho que no metía una tan fuerte, ¿eh? Sí, muy bueno. La de Bernie fue fuerte. Muy bueno. Se grabaron el sketch, sí. El domingo vamos a mostrar las caras de los actores que grabaron el sketch. Muy bien. ¿Y dónde está el piloto? Muy bien, muy bien. Ahí. Ahí. Memo Senas, Cristian Alonso, Gladys Florimonte. Muy bien. También Laura Bruni. Ariel Tarico. Martín Bilic. Muy bueno. Un amigo, Martín. Así que... ¿Quién hacía Alberto? El domingo los mostramos. ¿Quién hacía Alberto? No sé, voy a empezar capaz que en mayo, junio. Ah, holgadito el año. Está bien. Qué envidia. Sí. ¿Quién pudiera, no? ¿Quién pudiera empezar? Bueno, Alberto Fernández lo hacía Ariel Tarico. Claro. Claro. Un tipo talentoso. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Muy bueno. Así que este domingo termino, ya está. Ya. Te vamos a estañar. ¿A dónde te vas? A la mierda. A la mierda. Literal. Literal. No, te vamos a estañar. Y me llama la atención que en la etapa estuvo Lames, pero no estuvo Scioli, que fue ministro. Sí, cierto. Mirá. Qué bucarronia lo de Lama. Ah, en serio. Podría haber sido. ¿Qué hizo Scioli? Ministro Brevis. Claro, ex ministro, embajador. Es que me parece que cuando él asumió como ministro, hizo tapa en otra revista. Ah, en la competencia. Sí. Pero tuvo varias tapas, ¿eh? Varias tapas. Varias tapas. Sí, sí, claro. Una inversión con valor. Me parece la etapa de Scioli, es verdad. Que tuvo... La etapa más famosa, ¿sabés cuál es? Tuvo la cara gente. No, pero la más famosa de gente la pueden googlear. Sí, sí. Estamos con Karina. Sí, claro. ¿Y sabés cuál es el título? No. Le pedí la mano. Cuarto. Sí. Bueno. ¿Eso es bien? Búscala. Pero usted ya había tenido el... Tremendo, ¿no? No se dieron cuenta que no. El disco rígido. Es terrible. Acá está la etapa de noticias de este año. El plan revancha. Sí, sí. De ser humillado por Cristina y quedar afuera de la política. Ahora vuelve como el nuevo vocero del gobierno. Aspiraciones a 2023. ¿Esa etapa de ahora? Claro. Y fue de este año, ¿no? Bueno, lo terminó humillando más. Lo terminó humillando más. Está terrible. As bajitas y tetas caídas. ¿Cómo le gusta esta canción? No puede ser. Ahí está. Sí, claro. Le pedí la mano. Le pedí la mano, sí. Ahí está. Por favor. Pero es joven. En ese momento tenía, ¿no? Sí. No. Mirá. Mirá los titulares. No, ya no tenía. Después de la tragedia, Daniel Scioli y Karina Rabolini cuentan su nueva vida y anuncian la boda. Le pedí la mano. El que hizo esa etapa es un perverso. Sí, totalmente. Abajo, mirá, un nombre que tiene mucha actualidad, Hermán González. Hermán González, mirá. Esta es la época de Chiche. Esta es la época de Plambónex. No, ya no. Ya no era Chiche. Qué joven que estaba y qué bella Karina. Neustra Grondona cuando se habían separado. Sí, claro, claro. Príncipe de los 90. Bueno, no duró mucho eso. No duró mucho eso. No, no. ¿Cómo? Está loca. ¿Qué dice? Ahí eran parejas a ver si... No lo había escuchado. Carita está dispuesta a todo. Siempre fuimos de verdad. No, siempre no. No duró. ¿Cuánto duró eso? Menendó con algo. Pero ¿cuánto duró esa pareja? Daniel, cuando perdió... Soy open total. Solo la verdad. Pero ¿cuánto duró? Muchos años. Bueno, pero en la campaña, última campaña aquí, son 2015. Más de 20. ¿Cómo más de 20? Más de 20. Fue la vida. Cada uno hacía lo suyo, mami. La vida te va llevando. A usted lo llevo enseguida la vida por otro camino. Claro, a los dos, como rápidamente. Y porque yo soy como la lancha, la gran argentina. El agua. Usted es un lanchino. La turbulenta me va llevando. Yo me acuerdo de lo intratable. Es que cada uno venía por su lado. Ya lo contesto. Era tremendo. Sí, claro. Mami, trae una asociación. Bueno, no, porque en ese momento teníamos actividades diferentes. Ah, ok. Ah, ¿tampoco? ¿En serio? Pero yo no llegué a ese nivel de nepotismo. ¿En serio? De nombrarla en un cargo público. Claro, qué tremendo. Nepotismo. Lo acusó nepotista. Te metió a mucha gente a alguien también. La googleo y a ella palabra. Viene de nepote, ¿no? Metió otro. De Truman a nepote. Metió otro. Sí. Yo no llegué a ese nivel. Claro, claro. Claro. Pero bueno. Masa no está como personaje del año, ¿no? Masa dice que no fue. Que está ausente con aviso. ¿Y Malena? Me parece bien. ¿Y sabes quién fue para mí el personaje del año? ¿Quién? El niño ñoqui. Claro. En serio. No lo invitaron. No lo invitaron. Qué mal. No fue convogado. Qué mal Maugheri que no lo invitó. Estaba en Qatar. No, es gente. Esta gente. Ah, perdón. Esta gente. Claro. Es Paco, ¿no? Me parece, sí. Paquito Mármolo, ¿no? No está ahí. No. No sé. No sé quién es el director de gente. Bueno, mal que no lo invitaron al hijo de Max. Sí, porque hubiera sido nota. ¿Qué hizo? Fue a un ñoqui, digamos, en Qatar. Y fue a Qatar por ser bueno. Totalmente muy bueno. No, cualquiera. Participó de un nuevo emprendimiento. Sí. ¿Y por qué se vino entonces? Si era un nuevo emprendimiento privado totalmente y claro y transparente. Bueno, porque la verdad es que nosotros estamos comprometidos. ¿Con qué? Con la realidad, con la gente. ¿Cuál realidad? Y no queríamos. Dólar 3.20. A ver, no queríamos seguir levantando sospechas. ¿De qué? Entonces yo le dije, volvete. Bueno, volvete. No mirés los comentarios en las redes, le dije, porque por ahí se me deprime con el Chapo Martínez. Vos estás acostumbrado con eso. Yo le dije, sí. A ver, en tu caso, Toto, vas a tener revancha. Es pendejo, ¿no? Es pendejo, claro. Complicada la tiene el que vive en el sector privado, ¿no? Nosotros tenemos revancha. Está al aire. Sí. Está al aire. Ojo, eh. Un cargo de concejal. Está al aire. Ah, perdón. Está al aire. Está al aire. Bueno. Como le dijo ayer, como ayer con los empresarios dijo, no voy a ser presidente, mi carrera política termina... ¿Qué mentiró? No, a ver, también les dije, si seguimos así, perdemos las elecciones. Es cierto que a los empresarios les dije... Les dije perdemos porque... Yo le quiero hacer una pregunta. Ellos también van a perder. Nunca estuvieron tan bien, ¿eh? Ustedes a los empresarios, que algunos son ingenuos o algunos son cómplices, les dice, si me voy yo, guarda que viene Vallejos. Sí, 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 sí. Y no es así. ¿Vallejos? ¿Por qué les dice eso? Nada. Para que aguanten y blanqueen un canuto, aunque sea ahora. Por lo menos no les piden 1%, ¿no? Se viene un nuevo blanqueo y necesito tener esa confianza. Acuerdo con Estados Unidos, ¿no? De Argentina. Sí. Ahí están todos presos los quineris. A ver, los que tengan cuentas afuera, no declaradas. Claro. Cae medio gobierno. Cristóbal, Lázaro, tremendo. ¿Usted le habló con Cristina eso? Porque me imagino que no le va a deber. Claro, tenga cuidado. La plata de puñado. Le va a pisar los callos. Igual es Estados Unidos, no se dice él, ¿no? Claro, sí. La tienen otro lado. Claro, claro, claro. La movieron antes. Usted ya averiguó, ya le dijo. Bueno, Muñoz no. El que murió, los familiares. Qué feo eso. Qué feo eso. Y bueno, murió. Es un testaferro. Es un testaferro. Está metiendo con la corrupción. Testaferro. Obvio. Al testaferro. No, muy feo. ¿Cómo? Muy feo. ¿Y usted? Pero si usted dijo. ¿Y ahora no metieron prensa a un testaferro de Muñoz? ¿No? Sí, claro. A un caribeño. Claro. Él era testaferro y tenía a su vez un testaferro. A mí siempre me prestó el departamento, Pepe. Así que yo no tengo nada. Qué fudad. Eso es el capital que les dejo a mis hijas. Claro. ¿Qué? El contorico está un paso adelante, ¿no? No, no, no. De lo que piensa. Pero ese es el capital que les dejo a mis hijas. Claro. La honestidad. La honestidad. Podrán decir cualquier cosa de mí. Sí. Inútil, títeres, borrachos. Pero el chorro no, ¿eh? Bueno. Pero el chorro no. Está indiscutible. ¿Ok? El otro día me contaron que hubo un cumpleaños de Pepe el Bistur. Sí. Su amigo. Sí. Que me dio la casa por la ventana. Mamita. Que hubo como 60, 70 personas en un barrio privado de Gran Bel. Qué lindo. Qué fiesteros que son todos. Alta fiesta. Usted estaba mal de la panza. En ese momento no fue. No pudo ir. Se iba arrasado con la mesa dulce. No. Se la perdió. ¿No quiere comer una masita? No, no estoy a dieta. Me contaron que Tolosa pasó. No, no come harinas. No me entiendo. ¿Qué pasó con Tolosa? Que Tolosa la pasó bien, que festejaron, que hubo larga noche. Mirá. El día de la militancia, que fue el 16. Sí, sí. El 17. Sí, sí, sí. Esa nochecita. Sí, madre de la ventana. No se pierde uno usted, ¿no? Hay que aprovechar a festejar. Porque. Son las últimas. Usted sí que la vivió acá. El último cartucho, ¿no? Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Qué bueno. Nelson, ¿sabés a quién tenemos que saludar? Me parece. Viste que estuvo de moda esta semana hablar de mufa y todo eso. ¿Vos escuchaste a Ernesto el otro día? No lo escuché todos los días esta semana. ¿Tienes el audio, Gabi, de lo que pasó? A ver, a ver. Porque fue muy interesante. A ver, a ver, a ver. Argentina, ¿eh? Qué fuerte. De paso, ¿no? El mundo al revés, ¿eh? Sí, sí, sí. Igual creo que le jodió más a Gus, pobre, pifiarla así, ¿no? Al aire, pobre. Sí, no voy a ver. Gus es un gran periodista. Qué gran candidato que es Horacio Rodríguez de la red. Opa, ¿qué pasó? Disruptivo. ¿Quieres aprovechar? Lo quiere, claro. Lo quiere mufar. Están usando los poderes. Lo quiere mufar. Es muy bueno Quiroz, ¿eh? Escuche, escuche, Mauricio, escuche. ¿Cómo está? Buen día. Estamos más o menos, Pablo. ¿Qué querés que te digamos? ¿Qué ha sido ese cabeza de termo en el mundial? Este es el de surro. Yo te digo el de Ernesto. Claro, claro, claro. El de Ernesto. El de Ernesto que le dice mufar, no importa, no importa. Atentos porque se va a anunciar un nuevo dólar soja. El lunes, ¿no, Sergio? Productores agropecuarios a ponerla. Va a estar bueno. 2.20, ¿no? Claro, mamita. Más o menos, a ver, 2.20, 2.50. Ah, está generoso. Sube. Acá está, acá está. Yo no sé si a 2.20 venden, ¿eh? A ver, a 2.20 nos electrocutamos. Ahí está el de Ernesto, escuche. No estamos preparados para que hagamos un volar a la vía. No, y no va a ser. Un volar a la vía. Grabá esto, vale. Grabá esto. No va a ser un volar a la vía. Mirá, mirá, mirá. Ahí viene. ¿Por qué se van a hacer un vía total? ¡GONDELATIA! ¡No te puedo creer! Bueno, bueno. Pueden fallar, pueden fallar. ¡Puede fallar! ¡Esto es una vía clásica! No te puedo creer. ¡Pueden fallar! ¿Cómo voy a creer? La primera vía, además, a la vía, ataca por izquierda. Venía atacando todo el partido por derecha. Bien. ¡Pobre Hugo! ¡Pobre Hugo! Ernesto, ¿cómo permite que pase? ¿Cómo haces eso? ¡Por favor! No lo podías creer. No lo podías creer. Vi los poderes en vivo. Claro, claro. De Gravia. Fue increíble. Tremendo. Se habló toda la semana de no ser mufa. ¿Y cómo pasa esto? Totalmente. Pobre Hugo. No, no. Por suerte, Bahía, ninguno de nosotros tiene programas. Sí, claro. Pero hay Twitter. Claro, claro. Cuidado, cuidado. ¿Ballena quién está al aire? ¿Ballena está... ¿Está en Waldo Bazar? ¿O Waldo Bazar? Sí, tres hemisferios, ¿no? Claro, claro. No quiero decir nada, no decir nada, por la duda, ¿no? Vamos a decirle mucha suerte. Pero bueno, Bahía, hay mucha expectativa. Claro, claro, claro. ¿Quién gana? ¿El resto? No. No, no. No me atrevo. Por la duda, no. Pero ¿te tenés que al argentino, más o menos? Yo creo que esto nos sirvió. ¿Te parece que puede haber un replanteo táctico? Mirá. ¿Sabes? ¿Puede lo más cargada de hinchas creantes? Sí, sí, sí. Yo creo que... Tampoco es una novedad extraordinaria lo que dijo. Realmente más claro. Agua que es obvio. Va a haber dos cambios. Dos cambios, por supuesto. ¿Cómo está Nelson hoy? No, no, no. ¡Carré! Pero está claro que tácticamente... No deja pasar una. Nelson, contanos qué hiciste la tarde. Porque tuviste malas influencias esta tarde. Algo pasó. No, ni sérgicos. Fue un día espectacular hoy. Fue realmente bueno. No dormiste la siesta. No, todo muy bueno. Pero es obvio que Argentina va a hacer cambios tácticos. Primero por la derrota. Segundo porque México es otro tipo de rival. Claro, claro. Hoy, por ejemplo, escuché a un periodista que es Germán Poblosky. Dijo que le estaban pasando realmente mal. Sí. Son varios los periodistas. Y porque el clima es medio hostil. Mirá. El pollo. Recién nos dijo. El pollo, sí. Hay un oficial. Son países difíciles. ¿Sabes que no se respetan los derechos humanos? Sí, claro, claro. Sí, sí, es catar. ¿Qué opinión tiene usted, Ernesto? No es la nueva. Bueno, me parece que esto abre un, digamos, gran cuestionamiento sobre la FIFA. Sí, claro que sí. Y ahí está Macri, ¿no? Llegó a Macri. Pero si se decidió hace nueve años. Ah, el apero Macri estaba cantado. Pero él tendría que haber dicho, mirá, yo de esta me corro, porque él, de alguna forma, pide transparencia para lo que es el Estado argentino, pero él está en una organización que está sospechada. Bueno, Ernesto tiene razón. Pero ¿cuál es su opinión, Ernesto? ¿Está bien o está mal que sea el Mundial ahí? Me parece, a mí, sinceramente, me parece que está mal. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Coincidimos, coincidimos. Debería hacerse en otro lugar. Estados Unidos, por ejemplo. Y no, pero... ¿De dónde lo haría? Estados Unidos también. Ecuador. Es un lugar que... Bueno. No son... O sea, de golpe puede haber un tiroteo. Bueno, sí. Pero por ese criterio sacó la carta del tiroteo. Va a haber un lobo solidario. Es una sociedad violenta por culpa de Trump. Bueno, entonces... ¿Dónde lo haría? No. Pero ese es un país donde el gobierno, claramente, es el que establece las condiciones de falta de diversidad. Bueno, sería interesante que se haga en Cuba, ¿no? Claro. ¿En Cuba? En Cuba. No hay derecho humano. No hay libertad. No hay ni Wi-Fi. Claro. No hay arroz en Cuba. Hay que poner 5G, hay que hacer un montón de cosas. Pero la FIFA, en ese caso, podría toda la plata. En vez de gastarse esa plata en sobornos, podría gastarse plata en poder revisar la isla y, de alguna forma, romper el bloqueo que tiene con esta zona. Ah, o sea, la culpa es de la FIFA. Mami. 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 Mami, ¿cómo estamos? Tremendo. Dios mío. ¿Cómo estamos? Bueno, saludos. Acá está pidiendo una opinión de Ritondo en YouTube. Le mandamos un beso a la gente de YouTube que está mirando. Fantástico. Vamos. Bien, Ritondo, 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 dice. ¿Cómo andas, muchachos? ¿Cómo estás? Me reservo para el final, para el chiste del final. Claro. Ah, bueno. Bueno, pero una opinión. Claro. Quiero ser el remate de esto. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, bueno. Por algo debe tener. Ahora con Cintia Joto por el tema de la imputabilidad de los menores. Sí. La vamos a bajar a 4 años. ¿4 años, de verdad? Ah, ¿cómo 4 años? 4 años, de verdad. No, pero a los 4 años, los chicos, nada. Deja a la mamá de él y lo manda en cana. Tanto, no. Poco mucho, ¿no? De chiquitos, los pibes, a veces, los soldaditos. Y de golpe, viste, un buen cachetazo a tiempo. No, pero ¿cómo lo va a hacer? Por ahí se zarpan los pibes. Usted dice que a los 4 ya salen enfierrados a robar. Y por ahí hay muchos pibes, pequeños niños delincuentes. Gracias a Cintia Joto. El otro día vimos uno de 9. Uno de 9. ¿Usted me tenía preso un chico de 4 años? Es fuerte, ¿no? No, le armamos un corralín. Una guardería va a ser más que una cárcel, ¿no? Es que aguante tiene ritondo y YouTube. Es tremendo. Es terrible, ¿no? Tenemos toda la hinchada. Yo lo adelanté, que era el mejor. Siempre lo dije, siempre lo dije. Está muy bien, está muy bien. Bueno, toda la hinchada, así que me recibo para el final. Muy bien. Para el final. Saludamos a Carlos, ¿te parece eso? Haciendo las 5 y 29 de la tarde. Y para el final rematamos con ritondo, por supuesto. Hola, Carlos, ¿cómo estás, querido? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen venerdí pertutti, ¿eh? ¿Qué haces, Carlos? Molto bene. Estoy muy feliz, ¿eh? Me gusta esta temperatura. Me gusta esta previa al partido. No te llamaron de parque. Hay como una efervescencia en el aire. Como personaje del año. La verdad, no estás... ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Cuántos errores detectamos? Con el éxito que tuviste este año. No logro romper el cerco, el círculo rojo. Y el año que viene, el año que viene te llama. ¿Vos querés entrar en el mundo del espectáculo? Sí, sí. De a poco. Es que, bueno, usted no está dispuesto a ponerla. Claro. ¿En qué sentido? ¿Y quién te dijo que no? Sería... Perfecto. ...redistribuir el ingreso. Claro, muy bueno, muy bueno. Es el derrame. Claro, claro. Me prometieron, me dijeron que iba a salir tapa de Revista de la Nación. ¿En serio? Un fin de semana, un fin de año. Ah, la gran revista. Pero, bueno. Tiene que salir. Hablar con Del Río ahí para que... Creo que es Javier Navia el director. Estás esperando. La intimidad de Pani, ¿no? El lado B de Pani. Pani íntimo. Totalmente. En pijama de seda. El lado B de Pani, la radio. Carlos. El lado B de Carlos. Sí, sí. Soy el Carlos de la agenda. Muy bueno. ¿Dónde sería la producción de foto, Carlos? Claro, claro. ¿Podría ser ahí en Recoleta? No, pero no, necesitamos algo más popular. Tenemos que ir a lo popular, Carlos. Sí, de la gente. Algo Bosque y Pared. La Matanza, en una villa de La Matanza. ¿Tampoco sale escatando? ¿Un paseo por el cementerio de Recoleta con Eduardo Lázaro? No, no, no. No es Borges. Algo más popular, Carlos. Estamos buscando algo más popular. La rana, alguna villa con urbano. No, tampoco es tanto. A recorrer. A punto medio, claro. El estadio de River, alguna cosa. La bombonera, la bombonera. La cancha del Casi. No, algo más popular. Bueno. Porque el Casi es muy... Totalmente, sí. No, hay que sacarlo de Cidro. Claro, totalmente. De Amis a Cidro. No sé, no conozco esos lugares que dicen ustedes por eso. Nunca fuiste a la bombonera, Carlos. Si pueden sugerir... Caminito. Caminito. ¿Qué va a decir eso? Ahí está, Caminito. Por ahí va, por ahí va. Carlos en Caminito. Qué bueno. Caminito podría ser. Qué bueno. ¿Por qué no? Muy bueno. Bueno, sí. Le aprovecho y le mando un saludo muy grande a Francisco Olivera, Pancho Olivera. Un bravo, Pancho Olivera. Ayer lo vi en el cóctel que organizó Pancho Pico. Un fanático de este paseo. Sí, Pancho siempre nos manda vinos ricos. Absolutamente. Fanático. Absolutamente. Bueno, a todos los oyentes les decimos que hoy, después de Román Iuch, de la Oral Deportiva, a la medianoche, el especial de Tariko Underrotenberg. Vamos, vamos, vamos. Para empezar el fin de semana con muy buen humor, aquí por Radio Rivadavia. Muy bueno. Atención, porque muchos personajes, por ejemplo, va a estar el Bebe con Tepomi, presentando el ranking musical. Qué bueno. Qué bueno. Ese es nuevo. No, que puede llegar a hacer eso. Bebe, saludá, saludá. Hay una de la... Hoy nos levantan. Saludá. Otro día vengo, chicos. Gracias. ¿Qué le pasó? Hoy levantan todos. Tranquilo. Saludalo a Lucas. Saludalo a Lucas. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Gracias. Cuando quieras vamos a ver un recital juntos. Se va a cantar. Se va a cantar. Se va a cantar. Tranquilo. Tranquilo, no te muevas tanto. Tan otra vibración. No te muevas. Por el Mundial también va a venir Chamuyo Lombardi. No es bueno. Caruso. No, Chamuyo. Chamuyo. El nuestro es Chamuyo Lombardi. Y una entrevista con el amigo oficial Gordillo. Bueno. Después de hacer su teatro, va a hacer el teatro ópera. Viene acá a la radio. Y bueno, tiene dos funciones este fin de semana. Le hicieron una entrevista a Gordillo. Gran comediante. Luisito, entrevista. Sí. ¿Vos sabés que me dejaron afuera? ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Vos sabés que me dejaron afuera? Estos dos turros. Que viven de mí encima. Me usaron con campanela. Me usaron y me tiraron. ¿Usted lo conoce a Gordillo? Sí. Yo sigo en la red y me gusta muchísimo. Es más, cuando fui a Tucumán pedí el sándwich de Mila. Mirá. Que es como una zapatilla así. Sí, claro. Qué vale. Bueno, pongamos la tela metálica, ¿no? Así no se meten los moscardones. No, no le digas. Baje la parcial. No, Luis, no mereces. Pero este es mi momento. Pero sos compañero de la nación. Bueno, pero estamos abriendo demasiado. No le gusta, no le gusta. No le gusta. Qué costado ha aparecido. No, no, tremendo. Bueno, un gran abrazo para Carlos Alberto Gallardo, Guillermina Fusari, Natalia, también Daniel Berlingeri, Toto, nuestro editor y operador. Gran editor, Toto. Un gran editor, un gran. El querido amigo César Álvarez, también. Mauricio Hernán Ferrante. Sí. Jeremías, que me dice, hola, Carlos, estoy con mis primas, escuchando el pase. Son fanáticas tuyas, Selva Gina y Lucía Linda La Cueva. No, no, no. Bueno. Pero, Carlos, no se puede porfar eso. Qué locura que lo ocupa. Doble fue. Tremendo. Buenas tardes, Carlos. Saludos desde Mar del Plata, de la familia Jeta. Mirá. En especial de la tía Tuca. No. Oh. 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 Está configurándose uno de los mejores hasta ahora, ¿eh? Totalmente. Ahí estuviste muy en directo, Pablo. Totalmente, sí. Hola, Carlos, desde Roma. Felicitaciones por el pase. Te admiramos esta noche. Los vamos a escuchar. El especial de Tarico on the Rottenberg. Somos Emilia Noroto y Michelle Sabe Bien. Oh. Carlos. Tenga cuidado. Pero estás tremendo. Emilia Noroto. Estás tremendo, ¿eh? Fueron tres al palo. Sí. Fíjate. El amigo, el amigo Pedro también, que nos escucha. Sí. Bueno. Víter Cantropus. Sí. Patricia Bender, también genios. Dice, hoy desde la costa los estoy escuchando, no me los pierdo esta noche. Qué bueno. Candela Martín, María Sartori, Mario Famá, Leandro Avedín. Dice, Carlos, éxitos totales hoy con Rottenberg y con Gordillo. Perfecto. Usted es nuestro Messi del humor. Qué bueno. Abrazo, gracias. La verdad, tiene razón. Yo también con eso. Gracias. Es el número uno. Hola, Carlos, dice Federico Tunesi. Te mando un saludo y comentarle a los muchachos que Flor Viña fue como personaje del año agente por, claro, por estar con Luciano Castro. Claro. No, no, no. En realidad ella es más famosa que Luciano. No seamos más chiruletas. En realidad, Luciano Castro es el novio de Flor Viña. Exactamente. Es lo que está sucediendo hoy. Exacto. Hace 15 años. Para Flor Viña se lanzó como cantante, me parece. Bueno. Es divina, canta bien, baila bien. Hace todo bien, Flor Viña. Súper talentoso. Muy bien. ¿Tienes entendido la materia, Lucas? ¿Cómo estás? Estás analizando el arte argentino. Gabriel Ricaldone también. Carlos Yanni. Hola, Carlos, dice. Comunificación activa. Bueno. Hola, soy Carlos de Caseros. Por favor, decile a Larita de mi parte que tiene una voz muy dulce. Qué bueno. Y que mi corazón está esperando una palabra suya. No sé si está acompañado sola. Me encantaría conocerla. Soy profesor de literatura y poesía latinoamericana. Lindo para un domingo a la tarde. Muchas gracias. El profesor que más me marcó en la secundaria fue un profesor de literatura. Muy bueno. Me gustaba tener. ¿Pero estarías con un profesor de literatura? Ahora es difícil. Difícil. Ahora mal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, pero creo que es una gran materia. Carlos Yanni. Me gustaría saber si es Tim Borges o no. Ah, para mí. Ahí puede entrar. Borges o Bioy. Si es de Borges o de Bioy. Si habla de literatura y no sabe de Borges. Claro, muy bueno. Puede haber un match ahí. Muy bueno, sí. Tiene 74, pero no hay problema. Gustavo Altamira dice. Mandale saludos al matrimonio del Tano Alberto Caesta y la francesa Emma Madogaver. No. Están paseando. Emma. Un beso a Emma, ¿eh? Nadie lo chequea, ¿eh? No, no, no. Tremendo. Por favor. No tiene ahí un junior que le pueda mirar los mensajes. Que en pilota se los revise. Claro, claro, claro. Hola, amigos del Pase. Soy Lito de Floresta. Le pido a Carlos que le mande un saludo a mi primo que hoy cumple años y se llama Tomás Michechona. Carlos, van a levantar el pase, van a levantar la radio. Hoy estás tremendo, ¿eh? Marcelo Rocha también nos escucha. Fernando Acevedo dice. Carlos, sos un grosso. Te felicito porque la odisea del humor se escucha desde diferentes lugares del mundo. Mi hermana fue al Mundial de Qatar y te escucha con su nuevo novio, Abdul El Tobul. Creo que no vuelve. Hoy entran todas, Carlos. Sí, claro. Hoy levantó los grifos. Totalmente. Y no, no. Bajó la defensa. Un saludo, ¿eh? Francisco dice. Hola, soy Francisco y con mi pareja Janina los escuchamos siempre, sea en el auto o por YouTube. Mirá, qué bien. Sos el mejor. Estamos transitando COVID. Si pudieras mandarnos un saludo a Janina que el lunes cumplió años y se va a sorprender cuando la saluden, ¿eh? Bancamos mucho la odisea del humor. Gracias por sacarnos una sonrisa. Abrazos para todos. Bien, perfecto. Muy bien. Ojo con el rebrote del COVID en algunos países. En Brasil ahora, aeropuertos, necesitas tener un paro. Sí, sí, sí. A cuidarse. Martín Somma también nos escucha. Alicia García dice. Hola, Carlos, estoy chochísima. Mirá. Me gané la pelota que acaba de sortear Johnny. Qué bueno. Los hiper mega sigo a todos. Son mi compañía y vos sos lo más. Qué bueno. Qué divino. Amuleto para ver el partido. Qué grande. Néstor Osvaldo Quiroga también. Bien, si mañana gana Argentina, prometo mandarle saludos a Larita todos los días hasta que termine el Mundial. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, sí. A ver quién más. A ver, solicitudes ocultas. Estoy viendo, Nelson. Cuidado. Realmente mandan cosas subidas de tono. Hoy no está muy cuidadoso. A ver qué dice. Soy borgiano, dice Carlos Gianni. Vamos, Garleito. Suma. Mirá, mirá. Perfecto, muy bien. Y si no, lo ves a partir. Sí, si no, se pone a leer vos que es esta noche. José Rubén Galvez dice. Para Lara, no soy profesor de literatura, pero tengo un Mercedes descapotable. No, eso me aleja. No, no. Mal. No la conoce a Lara, entonces. Mirá qué bien. Mal, mal. Por el lado de la estentación no va. No, no. No, querido, no querido. El que usó Borges, Larita, ojo. Miguel Quinteros dice, les mando saludos. Sí. Gracias por leer el mensaje tal cual. Sí, me hiciste caer, Miguel. Claro, claro, claro. Sí. Bueno. Me manda emojis pidiendo perdón. Sí, ya está. Ya está. Por favor. No, no. No le hagan eso. El daño ya está hecho. No le gusta, Carlos. Claro. A ver qué otro más. A Claudio también. A Susana Vigiglio también. Sí. También al amigo Chepo Walter Ortiz desde Corrientes. A Hugo Scarponi también. Bueno, tenemos una cantidad enorme. A ver, tenía otros acá, guardado. Esperate. A ver, a ver. El querido Hugo Eruzalinski también. Sí. ¿Quién más? El amigo Diego Scott también. Diego Scott. Un maestro. Gran humorista. Sí, claro. Gran humorista. Excelente. Sos un genio. Lloramos de risa. Les mando un saludo a todos. Son geniales y alegran las noticias del día a día. Hoy desde Budapest, Hungría, pero firmes escuchando como siempre. Guada, Ale y Gaby. Qué bien. Impresionado. La ciudad es más linda del mundo, Gaby. Sí, perfecto. Muy hermosa. Bueno, señores. El segundo congreso más grande del mundo. Lleva el turno. Atención, atención. Sopermi, ¿eh? Sopermi. Sopermi. Lo corrió el pelado. Con un codazo. Hay pica ahí, ¿eh? Un codazo de retorno al pelado. Hay pica. Un patotiro, ¿eh? Un tonfazo. Sí, todo bueno, bueno. Atrás de él están Arribas y Magdalena. No, no diga él. Cuidado, cuidado. Bueno, Gabriel Eduardo Simonato me dice, este por favor que lo cuente ritondo. Vamos, vamos, cuidado, sí. El jefe de policía decide investigar la lucha contra la droga, porque la verdad que la provincia de Buenos Aires está destrozada por el narcotráfico. Baja línea, no se puede creer. Baja línea. Baja línea de chistes. Y propone un premio para el que saque a más gente de la droga. Al cabo de un tiempo llama a su subalterno para que le cuenten sus éxitos. Sus éxitos. Sus éxitos. Sus éxitos. Allí alguno había logrado sacar a uno, otro a tres. Cuando llega el cabo morando, dice, yo saqué a 50 de la falopa. El cabo morando. ¿Algo que ver con Lucas? Cuando le preguntan cómo hizo, contó, le dibujé un círculo grande y otro chiquito. Se señalaba el grande, decía, así era tu cerebro antes de la falopa. Y con el chiquito así te va a quedar después de la droga. No, es un buen método. Ovación. Es una buena técnica. Muy bien, muy bien. El cabo morando. Muy bien, bravo, bravo. Y después llega el sargento Ortelli. ¿Cómo escuchó? ¿Qué hizo? Y dice, yo saqué 300 tipos de la droga. Muy bien. Yo también hice círculo. Dos círculos. Uno grande y otro chiquito. Le dije, así es tu culito antes de que te meta preso por la droga. Y con el grande así te va a quedar el coje después. Te loco. No, no, no.